Quiero agradecer también, por supuesto, a mis compañeras que han hecho un gran trabajo desde la encuesta a Por Ella por Todas, que recorrieron todo el país haciendo una agenda feminista para el segundo piso de la Cuarta de la Internación. Gracias, Lorena, Mariana, a todas las que están aquí el día de hoy. Nos va a tocar, y digo, nos va a tocar, porque no es tarea de una persona, es tarea de todas. Nos va a tocar construir el segundo piso de la Cuarta de la Internación. Porque el que llegue a la presidencia no es que llegue una, sino que llegamos todas. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!